Con 10 años en la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Miguel Prieto habló sobre el trabajo realizado durante este tiempo y los retos que ha enfrentado al tener a cargo una de las agrupaciones musicales más importantes de nuestro país. Acercar a la orquesta con la sociedad creo que ha sido algo que hemos hecho año con año, con muchísimo éxito en los conciertos familiares o infantiles, en donde atraemos a un público de una edad menor al de los otros, pero también un público que no se da abasto en la sala. Tocamos a veces dos o a veces cuatro de estos conciertos en un fin de semana. Lo que realmente define la importancia de la orquesta es cómo toca y cómo cumple su papel ante el público. Si la orquesta sigue trabajando bien como ha trabajado y tomando muy en serio su obligación, yo creo que la orquesta va a seguir siendo relevante durante todo el tiempo que la orquesta quiera. Entonces ese es el reto, ese el reto siempre es, y es difícil porque cuando uno mejora un poquito se abre una posibilidad a mejorar mucho. Entonces eso es lo que pasa con la música o lo que pasa con las grandes artes. Señaló la importancia de llevar la música de grandes compositores clásicos a más personas, siendo su fin renovarse constantemente, enmendar errores y así poder complacer a su público. Nuestra obligación es ver lo que no hacemos bien o lo que tiene mucho que mejorar y trabajar muy seriamente ahí. Y eso siempre va a ser un reto para cualquier orquesta muy grande. Hemos tratado de romper un poco las barreras de lo que es una orquesta. A la orquesta la hemos puesto a tocar entre el público, la hemos puesto a tocar a la entrada, la hemos puesto a usar de manera que modernicemos un poco el discurso y también el medio. Una de las cosas de las cuales creo que estamos orgullosos es de haber hecho amigos y de haber hecho proyectos importantes. Nosotros intentamos siempre hacer accesible lo que hacemos a todo el público y eso es una cosa que creo que distingue a esta orquesta y que ojalá la distinga siempre. También el hecho de que sea una orquesta que es apoyada por el gobierno, por todos los mexicanos, nos da una obligación de cada día hacer las cosas mejor. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Rivera. Notimex 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 Gracias.